Un partido obviamente contra uno de los equipos a priori más poderosos de la competición, viene del descenso de primera y eso le permite tener una capacidad económica mayor, con una plantilla de jugadores también que se mantienen, jugadores muy importantes del equipo en primera división y un equipo que tiene un estilo de juego también muy identificado, con la llegada de Juan Carlos Unzúe, ese estilo de juego que tanto ha funcionado y también en el Girona vuelve a tener continuidad y esperamos un partido muy competitivo. Nosotros nos hemos preparado, como hacemos siempre, para tratar de minimizar las virtudes del rival, tratar de contrarrestar ese estilo de juego y que tengan un partido complicado y tratar de sacar ventaja de ello y tratar también nosotros de ser dominantes, como siempre buscamos en todos los partidos, independientemente de jugar dentro o fuera, para poder tener la mayor posesión posible y sacar efectividad, evitar que los rivales nos creen ocasiones claras, que en ese sentido el equipo está funcionando muy bien, como lo hemos visto en estos dos primeros partidos y con una evolución, esperando también que sigamos teniendo evolución, independientemente de que no podamos ir incorporando nuevas piezas a nivel de jugadores nuevos al equipo, nuestro objetivo y nuestra autoexigencia siempre es mejorar, pensando en lo que tenemos que pensar, que es las certezas y las realidades, no las opciones o las posibilidades que no están concretadas. Entonces la realidad es esa y esa es la convocatoria que tenemos con los jugadores disponibles y nosotros en ese escenario mantenemos la ilusión por competir y por hacer nuestro trabajo y es lo que estamos haciendo, centrándonos en las certezas y en las realidades que tenemos, con optimismo siempre para esperar, con la esperanza de poder estar cada día mejor. Aparte del cuerpo técnico no tenemos temor porque lo que nos gusta es nuestro trabajo y aceptamos y entendemos las dificultades que conlleva la gestión y esperamos que se cierren las operaciones que se tienen que cerrar para poder tener la plantilla más competitiva posible y eso lo vamos a ver al cierre mercado. Al cierre mercado vamos a poder tener esa foto fija que ya sabéis que os comenté el día de mi presentación, que entendíamos que iba a ser un camino largo durante la pretemporada por todas las dificultades que conlleva en el fútbol actual, donde imperan más los intereses de negocio que los intereses deportivos y una vez que se cierre el mercado podemos tener esa foto fija de plantilla y poder enfocarnos plenamente a ello y dejar de distraernos con otras situaciones, que nosotros nos mantenemos aislados.